Y estamos en vivo, salimos en vivo, salimos a la cancha, ahí estamos chequeando. Bienvenida a la gente de YouTube, generalmente esto lo va a ver más la gente de YouTube que la gente de Twitch. Porque básicamente en Twitch recién estamos arrancando transmitir y ahí estamos esperando que empiece a caer gente, que se empiece a sumar a la movida. Mientras tanto yo voy a ir hablando, voy a ir rellenando tiempo, voy a ir haciendo lo que hacemos generalmente cuando vamos a programa acá en Geek Out, que es empezar a spamear por todos lados, empezar a tirar, que se active la gente. Ya está con nosotros Pam acá saludando en Twitch, acá está Agus saludando. Si esto lo están viendo en Twitch van a poder ver las animaciones que estamos proyectando, las que vamos a proyectar durante el programa. Si esto lo van a ver en YouTube, lamentablemente YouTube por cuestiones de copyright lo termina bajando, lo termina sacando del aire. Así que van a ver un blureado, pero si les interesa ver qué animaciones estuvimos viendo, pueden chequear en los comentarios, en la descripción del video, en la caja de abajo, ahí abajo en YouTube. Que vamos a estar poniendo qué videos vimos, qué animaciones vimos, y nada, las pueden buscar y pueden seguirnos. O directamente pueden verlas los miércoles en... Sí, acá Witi nos dice que YouTube es re hurtiva con el copyright. Sí, así que básicamente lo que estamos haciendo es poniendo un blur para que no nos bajen el video. Twitch es más copado en ese sentido, de todas formas salimos sin sonido en Twitch. Sí, YouTube se arder mal, dice Tony Willis. Twitch es más copado, Twitch deja poner el video sin ningún tipo de baneo, digamos. No te baja el video por copyright de video, pero sí de audio. Entonces, por eso no estamos poniendo el audio de los videos. Es un garrón, porque básicamente todo lo que es animación y el programa de hoy particularmente, tiene mucho que ver con el sonido y la música. Así que nada, pueden buscar todos los videos. De hecho, como digo, en YouTube vamos a poner toda la lista de... ¿Voy a ser de portavoz de lo que hice en el video? Sí, voy... Uy, estoy de toda la mierda. Voy a directamente cantar las canciones que aparecen en los videos. Queda re bien. Hago karaoke. Hoy hago karaoke. Mientras les voy hablando que esto es un quilombo, hablar y hacer spam al mismo tiempo. Así que si me ven viendo para abajo es porque estoy viendo el teclado y estoy tratando de escribir a todo el mundo. Bienvenidos, igual a los que ya están en Twitch. Bienvenidos a los que nos están viendo por YouTube en diferido. No puedo escribir y hablar al mismo tiempo. Acá está mi co-keeper que... Witty que está bardeando. ¿Y qué? Imagínense... Sí, básicamente. Por ejemplo, esta canción, la de Take On Media Hand, no la puedo cantar, básicamente. No llego a esos aguditos, así que no esperen que cante este tipo de canciones. Perdón, estoy tirando spam. Nada, tengo que avisar en los grupos. ¿Vieron cómo es esto de juntar gente? No voy a cantar. No, ni un pedo. Jefito lo canta mejor, Jefito lo puede escribir y... ¡Ahí tenemos a Pancho! Bueno, ahí está. Si hacemos duetos, sí me copo a cantar. Don't get away. I don't want you to take me home anyway. Y ya estoy fruteando porque... No me acuerdo más de la letra. Te comí. 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 Y no grito más porque en cualquier momento se me raja la pantalla. ¿Cómo va, compañero? ¿Cómo dice que anda este miércoles? Este miércoles estoy transformado Ok, perfecto Bien, bien animado, bien en temática En sintonía Nada, estuve haciendo el repaso de YouTube, se pone la gorra, así que lo van a tener que ver blureado Sí, cuando tengamos 98.000 suscriptores seguro que lo vamos a poder subir porque hay gente que sube Es más, hoy estuve viendo un video de un flaco reaccionando a un video de Blind Guardian en vivo en Bakken Que es como la palusa del heavy metal en Alemania Y obvio que Bakken, que se escribe con W en alemán, pero bueno, es Bakken Tiene su propio canal en YouTube que es Bakken TV Y te suben tipo los recitales enteros o por pedacitos Bien Y no tenía problema de copyright Todo un tema y no tuvo problema de copyright Tres quinotos También que hacía un reaction, paraba el video Y hacía un tipo Fijate que acá el chabón está usando una guitarra feather modulada Me perdía con lo técnico Pero bueno, nada, eso No, sí, acá viste que lo subimos ¿Qué fue? El sábado o el domingo que se subió el video Claro Ni un día y ya YouTube Botón No duró ni dos horas Increíble, viejo, así no se puede Acá el chat ya se está activando Me gusta cuando el chat ya está activado Todavía no arrancamos con el programa de hoy Pero ya acá están a pleno Está buenísimo Está bien que son Que son los mismos que venimos el viernes Pero no importa Y el nabuz activando el chat Este Hoy tenemos un programa Que va a sonar Sí Sí, acá Tony Willis dice que si teníamos 7 millones de suscriptores Podemos subir un video de los Beatles Mientras mata a un animal en extinción En extinción, perdón Sí Para YouTube le garpa Claramente 7 millones de suscriptores Mientras tanto nosotros Que tenemos unos modestos 2,5 millones Nos bajan todo ¿No? Más o menos andamos por ese número Sí, sí Entre 2,5 y 2,6 Dependiendo del día Perfecto Esto sí 100.000 personas que se suscriben Y se suscriben por día Por día Somos así Hoy tenemos un programa Todavía faltan 8 minutos Todavía tenemos que alargar un poco Tenemos que Dejá de quemar el material Yo estoy dejando material Tenemos material Bocha de material tenemos ¿Te gustó la banda esta que te pasé? La escuché Me gustó Sabía que te gustó No estaba en el mundo para seguir escuchándola Tengo esas cosas cuando escucho bandas de acá Nacionales Que cantan en inglés Que decís Hay algo mal con esa adicción Hay algo que no me cuadra Pero igual lo estoy escuchando ¿Quién está manejando la cuenta de GitHub? El que está en el chat ahora manejando la cuenta es Witty Claramente Ah, listo, ya entendí Yo no, sí No puedo estar hablando Ya lo demostrás un rato Mandando spam Que no puedo estar hablando Y con flacos Huleando En pelotas Ya me quedó claro que era Sí, es Witty Claramente Se está desbarajustando el chat Pero mal Pero Sí, posta Chicos No entiendo que Tipo, si necesitan Estamos en tema Porque es Ani Miércoles Si necesitan ver a Gentai No es el lugar este O sí O le dedicaremos un capítulo a Gentai Eh Ponele Le dedicamos uno a Gentai Capítulo Demasiado tentáculos No sé si Claro Mucho calamar No sé si garpa El chat no está family friendly Dice acá Pan Pan Cat No, para nada No De hecho, viste que YouTube siempre te pregunta Cuando subís un video Te dice ¿Esto es apto para niños o no? Y yo tengo que ir y decirle no No, no lo pasen después del sapo Pepe A nosotros hablando de boludeces Porque va a quemar cabezas de niños ¿No recordaba que este videoclip Tenía a esa chica ligera de ropa? Sí, de hecho Uno se acuerda generalmente De la cuestión de la animación 3D Y demás Pero tiene Tiene como estas cuestiones de De mezcla Sí, de hecho Pero en vivo De tal en vivo Después tiene un poco de rotoscopía Tipo de cosas Que le Dibujos que atravesan el cuerpo Sí, 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 sí Y Y La chica La chica Ese, como ahora Y la chica En paños menores Con portaliga Es Eh Rock melódico De los noventas Claro Encima Buen jogi Hace referencia a lo que se veía en la tele Claro, claro Suena muy Bon Jovi Guns N' Roses De los noventas La chica en portaliga Tomándose un taxi Es tipo Como nunca te pasa Y el taxista Y el taxista comportándose Obvio Por supuesto Eh Es lo mismo El taxista pensando Es lo mismo esto Que un árabe Que un negro Que un blanco No me importa Todo lo mismo Todo lo mismo Todo lo mismo Eh Rock Eh Rock melódico No lo entenderías No lo entenderían Ahí está Este Agus preguntaba ¿Qué canción es? Pero era Eso era Die Straits Money for Nothing Money for Nothing And Chips for Free Que empieza Nena Quero queso Erroñoso Ay Qué gran Qué gran aporte Fueron las canciones locas A la era de YouTube Sobre todo cuando arrancábamos Sí 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 A mí Los que me conocen Y los que no Se van a enterar ahora Eh A mí me gustan mucho El 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 Varios géneros del metal Eh Y uno de los géneros Que me gustan mucho Es el Es el power metal El aluminio Cuau Sí Mastico cobre Cada vez que puedo Eh Y Y dentro del power metal Hay una banda Que tiene un poco De música clásica Porque la vocalista Es así O era Eh Que se llamó No sé Se llama Porque la banda sigue Eh Ay Se me fue el nombre Donde canta Tarria Turun Eh Nightwish Gracias Eh Nightwish tiene una canción Que es Wishmaster Que para el que no conoce la letra Nightwish Gracias Gracias a todos Nearwish Esa no la conozco Tony Wishmaster Es como la canción De Nightwish ¿No? No sé No No sé Hay un montón Y más En la época Cuando cantaba Tarria Que estaban Todas las canciones buenas Tipo No había canciones malas Había de De buenas Muy buenas Y excelentes Pero suponete que Wishmaster Sea La mejor Y como bien acá puso Witty Miss Heart Lyrics O críticas Líricas mal escuchadas Eh Montan un videoclip Eh Que podría tranquilamente Estar acá Que es Wishmaster En Miss Heart Lyrics Sí Entonces El de El Seagull Claro Eh Y la canción Empieza Con Con Ocho palabras Que tienen que ver De distintas cosas Tiene mucho que ver Con Dragonlance Con El mundo De ficción De calabozos Y dragones Eh Y la canción Empieza tirando Ocho palabras Nombres Apellidos Títulos De personas Así Y el Steven Seagal Correcto Eh Hamster A dentista Heart 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 Steven Seagal Eh Si Witty 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 Acá está cantando De la versión Miss Heart En el chat Fantástico No puedo Warrior This Rifle In Me The Fishmaster Todos vimos el mismo Video Y no nos conocíamos Si Todos vimos Todos Los mismos Videos Todos Básicamente I am The Fishmaster Bueno Faltan dos minutos Para y media Pero podemos ir largando Total Acá ya están Pasados Los videos Fantástico Sí O querés esperar Dos minutos No Es tu programa Yo acá vengo De comentarista Bueno Largamos entonces Que Mirá Le puse un banner Y todo Esa La tengo Re clara Con esto Dejá de agitar Los trapos Es tipo Mirá Witty Lo que se puede hacer Cuando se trabaja bien Un saludo a Witty Que nos está bardeando En el chat O nos está bardeando El chat Que también funciona Claro Witty nos da este espacio Viejo ¿Podemos criticarlo? Obvio Es nuestro derecho Constitucional Bien Bienvenidos entonces Al Animiércoles De hoy Segundo episodio Segundo programa Que le vamos a dedicar A animación y música Que son como Dos de los tres temas Que yo hablo Los viernes En GeekHouse TV Así que dije ¿Por qué no me trajo Dos de los ojo? Entonces La idea de hoy Era hablar un poco De la relación Que hubo En la historia De la animación Junto con la música Por ahí De donde más nos llega La relación En animación y música Es en lo que son Los videoclips Donde más vemos Estas pequeñas animaciones Estas de Tres minutos Cuatro minutos De animaciones Como estamos viendo Ahora A Sledgehammer De Peter Gabriel Que no tiene nada Que ver con la serie Cosa que me defraudó Un montón Este Sí Digamos A ver Para tener en cuenta Un poco Y partiendo De los videoclips Para pensar un poco más Las animaciones Generalmente No están hechas Por la banda Que dice Bueno Nosotros nos ponemos A hacer una animación Es muy raro Que pase eso Generalmente Llaman a estudios Especializados En animaciones Para hacer un videoclip Que es básicamente Promocionar su música A través de videos Cosa que estuvo Mucho en auge A partir de los 80 Y sobre todo A partir de la llegada De MTV Como este Canal gigante Que pasaba todo el día Videos musicales Cosa que Muy bien ahí Linu Hablando en pasado Pasaba Exactamente MTV ahora pasa Cualquier cosa Y cada tanto Te mando un videito Correcto El de Sledgehammer Es interesante Ahora pasan Todos los títulos Y toda la gilada Pero es interesante Esto que les decía Que son estudios Especializados Porque el video De Sledgehammer Lo hace Arman Arman Es el estudio Que son más conocidos Por hacer Pollitos en fuga O Wallahs y Gromit ¿Sí? Entonces estamos hablando De Stop Animation ¿Cómo? Stop Animation Stop Motion Exactamente Stop Motion Perdón Stop Motion Stop Motion Entonces básicamente Estamos hablando De un estudio Dedicado exclusivamente A animación Desde publicidad A animación Para películas Y demás Que de repente Se pone a hacer Este Videoclips Porque Nada Los contrata Y dice Che vital Animación tuya Que ganó un Oscar Te quiero contratar Para meterte Para hacer un videoclip De mi banda Así como eso También salcamos Un montón de creadores Y directores Que arrancaron Haciendo videoclips Y terminaron Haciendo películas O terminaron Haciendo series Acá lo que estamos Viendo de fondo Por ejemplo Es el video De Doody Evolution De Pearl Jam Gran video Gran video Gran video Gran rima Reviéndolo Para hoy Me di cuenta De algo La chica esta La morocha Que está bailando En este momento O para que ustedes Lo estén viendo Y lo miren En otra pantalla Porque YouTube Lo va a blurear Decime si no te parece A muerte de Sandman Completamente Y juega con eso Bueno Fue tipo Hoy fue tipo Será Death O no será Death Sí, sí Es un reguiño Es un reguiño Es una muerte Un poco más sádica Pero sigue siendo Muerte de Sandman De hecho En un frame Aparece con la calavera En este momento Ahora Pasa Este Y es Es muerte De hecho Este es un videoclip Que ya que estamos Hablando de Sandman Fue dirigido Por Todd McFarlane Correcto Creador de Spawn El diseñor Que hizo Spawn Entre otras cosas Dirigido por Él Y ha hecho Junto con la gente Que hizo Batman The Animated Series Entonces estamos hablando Que Es como Un megacombo Es un megacombo Entonces estamos hablando De esto De como de repente El mundo de la música Se apoya en creadores Que ya están Con toda una carrera Con toda una trayectoria Perdón Para generar videos Que en sí La idea del videoclip Es básicamente Poder promocionar Un tema Para promocionar En esta época Un disco O un simple Entonces Cuando Cuando no pasamos Por la idea Fija De Ponemos a un A un músico Tocando la guitarra O se cuenta una historia Y si no Nos vamos a algo más De animación Lo que hablábamos La semana pasada La animación Nos permite como Explorar otro montón De situaciones Trabajar de formas Más experimentales Contar por ejemplo La evolución humana A través de un montón Digo Si esto lo quisieran hacer Personas Sería un video Que costaría Millones y millones De dólares En un millón En una cantidad De tiempo De año Más o menos Entonces básicamente Todo lo que se quiere contar En este video En un Para contarlo En personas En actuación Es inviable ¿Sí? Al punto de que Yo tendría que tener Mi Mi tema Un año Listo Preparado Antes de que salga Porque si sale Sale después El video un año después Se entiende más o menos ¿No? Sí, sí, sí Entonces El detalle De este video De Las personas Bailando alrededor Del fuego Y que empiezan Siendo los cavernícolas Y después Son los cruzados Y después Son los indios Y después Es el El Kugus clan No, no Este video Tiene Lo ves Y encontrás Otra cosa más nueva Y otra cosa más nueva Es impresionante La cantidad de información Es increíble Y es Bueno, vamos a decir Un video Que no se podría hacer Con personas No, ni a palo La filmación No permite hacer eso Volvemos a esta idea Del costo De lo experimental También pensemos Que MTV Es un canal MTV fue La verdad Le debemos muchísimo A MTV A lo que fue MTV MTV es un canal Que no solo propició El florecimiento Del videoclip Sino también Es un canal Que apostó muchísimo A la animación Entonces Sobre todo En lo que es Occidente En Oriente Ya venían Con todo su mambo De animación Y vienen con su estructura Y vienen con todo Su desarrollo Pero en Occidente MTV Impulsó muchísimo La animación Al punto tal Que Se hacía girar Mucho los videos Generados A través de animación Hablando del caso De Aja Con el que veíamos De Take On Me Sledgehammer De Peter Gabriel Y Money For Nothing De Los Dire Straits En los 80 Fue completamente Revolucionario Es como Che de repente Estoy viendo una animación Que se supone Que la animación Es algo artístico O de entretenimiento Pero lo estoy viendo En música Y de repente Son como cortos Y no sé si ponerlo En modo De arte O de Producto Era como un híbrido Bastante interesante Mientras seguimos hablando El video que pasa de fondo Es I Miss You De Bjork Hecho Por los creadores De René Stimpy René Stimpy Sí Cae de maduro Estaba clarísimo Creo que La selección de videos Que hiciste Es como clarísimo Quien animó cada cosa También la idea Era eso un poco Hoy en día Estamos más acostumbrados De hecho Hay como dos etapas En las cuales La A ver Pensemos que En los 80 A los 90 La animación Todavía dentro de todo Seguía siendo costoso Más allá que sea Más barato que filmarlo Pero es un proceso costoso Que necesita ciertos equipamientos Y nada Como necesito Un montón de preparación Y que tengas Tenés un estudio preparado Fines de los 80 Principios de los 90 De repente Toda la guita Que empezó a circular En videos y demás Empezó a bajar Ahí tenemos El auge del grunge Y el auge De un montón de videos Que eran básicamente Filmados Medio todos Con la misma estética Y eran como Súper baratos Y súper independientes Y cuando se empieza A Digo El video de Bjork este Para la época Era un video costoso Porque tenías que Tenías que pagarle Un estudio Bien establecido También como era El estudio que hacía René Stimpy Claro y aparte Estamos hablando Si mal no me equivoco ¿Qué tipo de animación es esto? Es hoja Hoja Exactamente Es el animation No es animación digital Es Tenés momentos digital Esto por ejemplo Tiene momentos digital Pero en su gran mayoría Y el digital era súper experimental Pensemos que esto es de la época De Un poco antes De que salga Toy Story Y Toy Story siendo La primera película De animación digital Eh Sí Digamos Es un relaburo Mal Y un relaburo especializado Hoy en día Hay como un resurgir Desde los Dos mil Dos mil cinco Dos mil cuatro En adelante Está como mucho más en boga Porque también Las tecnologías Que permiten la animación Se Podríamos decir Son de más fácil acceso Uno tiene mayor acceso A ese tipo de tecnologías Eh Desde La cámara A el programa de edición Hasta Los medios De uno que puede Digo Hacerlo circular Pensamos esto también Esto es una película O un corto Entonces En algún punto Los cortos Necesitan la circulación Porque si no son inviables Y la circulación En este caso Era MTV Tenés un canal Donde básicamente Te dicen Vos tirame Que yo lo hago rotar Varias veces a la semana Entonces te cierra Por todos lados Le cierra la productora Le cierra la banda Le cierra A todo el mundo Básicamente Eh Cuando de repente No hay guita para eso Cuando de repente MTV deja de empezar A pasar videos Veinticuatro horas al día Y empieza a pasar Reality shows Ya se vuelve Como más inviable Y no conviene Económicamente hablando Entonces Hoy en día Cuando tenemos Plataformas como YouTube Que uno puede colgar ahí Lo que se le cante Y después Transmitirlo Por todas las redes Siempre y cuando Tenga los derechos Hashtag YouTube Corra Este Se permite esto Se permite la cuestión De poder De poder hacer Nuevos videos De poder hacer Este Sí Los propios materiales O nuevos videos Y poder Tirarlos Por cualquier lado Acá tenemos Una animación Nacional Que Pancho Me dijo Che ponela Porque tiene que haber Algo nacional Sí Tiene que haber Algo nacional Y tenemos Y aparte Una de las bandas Más grandes De acá Por lo menos De la Argentina Patricio Ray Que bueno Nada Exactamente Obviamente Cuando comparamos Más o menos Es por la misma época De los videos Que hemos viendo Y vemos también Cuando Mejor dicho Vemos las calidades También de animación ¿No? Esta como Las animaciones nacionales Son siempre Muchas más hechas A pulmón Y se nota Tipo El timing O la reutilización De material Está como súper presente En este Que en el otro Bueno Cada escena La vieja Meteoro Que le dejaban Al auto quieto Y por atrás Pasaba el fondo Y era un japonés Que movía la hoja Así Había la hoja De un lado Para el otro El nipón atrás El día que Ese japonés Se levantaba Con tracturado ¡Ah! Ahí no sabían Que hacer Lo de Meteoro No Tal cual Aparte Esta cuestión De reutilizar Material Y ponerla De capítulo A capítulo Lo grababan Una vez Y lo usaban En 20 capítulos Más o menos Creo que el fondo Aparece En el fondo De Meteoro Aparece En todos los capítulos Menos En el capítulo Ese doble Que es Meteoro Sobre el que Intentaron adaptar La película De los hermanos Wachowski Que es el que Meteoro Va en este Campeonato Mundial Y aparecen Y aparecen Los otros Campeones Con las Mods Y lo demás Pero si no El fondito El de la curva Siempre se cae El mismo auto Siempre desbarrancar El mismo auto Chico Dale Era como Por favor Enséñenle a ese muchacho A tomar una curva No O el flaco Es inmortal Y tipo Dejá Dejá De manejar Y ponerte a ser Superhéroe Pero bueno Me fui un poco De tema Sí Sí Bueno De hecho No sé Sí Tenemos que hacer Próximamente El especial De Japón Y de su Reutilización En todos los Animes Tienes razón Jefito Sí Si hablamos En presente Son las hermanas Wachowski Para cuando hicieron Meteoro Eran los hermanos Wachowski Cambios Cambios Este Voy a ir picando Venimos bien de tiempo Pero vamos a ir picando No venimos Picando ¿Ya estás picando? Ahí estoy picando El siguiente Bueno Temazo Temazo Un pedazo De video Eh ¿Qué pasa de repente Cuando La animación Y el cine Están relacionados Con la música La semana pasada Por ejemplo Veíamos Este De fondo El de Blanca Nieves De Betty Boop De los hermanos Fleischer Donde teníamos Rotoscopia Donde teníamos Todo un segmento Donde Uno de los personajes Se ponía a cantar Un tema ¿Sí? Digo Película Para cine Donde de repente Ya tenemos La importancia De la música Y Estamos hablando De 1930 La idea De videoclip Como la conocemos Hoy en día No existía Entonces lo que pasaba Era En estas películas Había segmentos Donde estaba Alguien cantando Ahora no me acuerdo De alguna manera Pero por ejemplo En algunos cortos De los Fleischer Ay, ahora no me acuerdo Si era Louis Armstrong O no me dan las fechas Pero Sí Si no le pegan el palo Sí Esta cuestión de Ok, no tenemos videoclip Pero en el medio De una película Tenemos una animación De un personaje Que está cantando Una canción Pensemos que También en este contexto Yellow Submarine Tampoco se piensa Como un videoclip Tampoco es un gran videoclip De una y media Sino que son Una película Con segmentos musicales Que ya lo sabía Pero que es animada Entonces La idea de animación Y videoclip Es algo recién De los ochenta Es algo bastante reciente El primer El que se considera Como el primer videoclip El primer video Animado Perdón El primer videoclip animado Que O sea Que la animación Estaba pensada Para reproducirse Como videoclip Fue en los Setentas Con Elvis Costello El que vimos al principio El de Accidents Will Happen Antes de eso Había un montón De experimentaciones Con Música Y animación Pero eran pensados Más como cortos Como algo más De cine No esta cuestión Como parte de otro producto Exactamente No era la intención De vender un disco O vender un single Sino que era como No bueno Esto es arte O esto es cine Y música Y música pasa por otro lado Y la vamos a usar Para apoyar a esto Es como ese cambio Es cambiar de pensar Que la música Apoya a la animación A pensar al revés Que la animación Va a apoyar A la música Y la animación Va a hacer que Un tema sea conocido Esto pasa por ejemplo En este video Que estamos viendo de fondo Que es el video De YouTube De Hold me, thrill me, kiss me, kill me Que en realidad Es un tema Que si bien está En uno de esos discos Salió como banda de sonido De Batman Forever Tres Sí Tres La de Schumacher Forever La primera de Schumacher Sí La que están Este El De cara Y Riddler Correcto Película Que película por cierto Tiene una gran banda De sonido Gran banda de sonido De hecho el disco De la banda de sonido Lo tengo porque Me encanta cada uno De los temas Está PJ Harvey Está YouTube Están los Smashing Punkings No, es un despelote Y está Kiss from a Rose Obviamente Que eso es lo importante Sil con Kiss from a Rose Y después La película Bueno No importa La película Pueden ver otra peli No hace falta Si le sacás A Batman y a Ron La película está buena Si le pones Este Un enmascarado Peleando Contra dos Delirantes El tema El tema es que Barton Tim Barton Vino Y acá meto La parte de cómic Tim Barton Vino a Reimponer El Batman Gótico Porque veníamos Del Batman De los 70 El Batman Campiresco Del Capau Quechoplum ¿Entendés? Si Barton Hace Batman 1 Batman 2 Con ese Batman Gótico Y oscuro Y viene Schumacher Y te pone El Batimóvil Con luces de neón ¿Entendés? Y es tipo De Barton Nos olvidamos Y pasamos Del Batman Disco Al Batman Neón No El Batman Que continuó Con la La idea de Barton Fue el de la serie animada Que ese No nos vamos a Recomendar No Los Batman 2 Todavía faltaba Witty Faltaban dos películas Para The Batman 2 No, no Una Fue la siguiente La siguiente La 4 Claro Es verdad Porque acá En la 5 Es Clooney En la 3 Es Valkyirmel Y en la 4 Es George Clooney Y ahí mata La franquicia Ahí fue como Listo Ya está Cerramos todo Chicos Y yo tenía una buena banda Y la tarjeta de crédito Y Schwarzenegger tirando Cuantos chistes Se le ocurriere Sobre frío Y congelado Malísima Malísima Bueno, en fin Centremosnos en el video Que estamos viendo Que es hermoso Video que estamos viendo Increíble Acá es cuando Ya estamos viendo Ya Tipo de animación Con flash Tipo de animación Por computadora Por computadora Y con Sí Tiene reminiscencias A Alejo y Valentina Al mono Mario Pero bien hechos Tipo South Park Sí, totalmente Esto es 1997 El video que estamos viendo Es el de Paranormal Android De Radiohead Radiohead Banda que se la venía Con todo Aparte Este Tipo estuvo Producida Así como Este tiene que ser El disco del milenio Y lo hicieron girar Por todos lados Y entrevista Por todos lados Y este video Que también era como Para el momento Era como Digamos Es más o menos En la época de South Park En la cual arrancamos Con la animación Completamente irreverente Súper crítico Súper irreverente Súper mal dibujado A lo que uno consideraba Como lo que está bien Y lo que está mal En la animación Y eso también Esa pecera La profundidad Que tiene esa pecera Creo que la puedo dibujar yo Que no sé dibujar La verdad que Posta Esta cuestión De lo mal dibujado De la estética De mal dibujado Si bien existe Desde que arranca La animación No es algo nuevo Pero cuando Alcanza estos niveles Con Digo Este video Que giró por un montón De lugares Por un montón De canales Ya acá Había otros canales Aparte de MTV Y empezó a girar Y de repente La animación mala Entre comillas Se volvió mainstream Entonces de repente Todo el mundo Se empezó a animar más Porque ya no era Una cuestión de No bueno Para pegarla en animación Uno tiene que Ser súper prolijo Ser súper metódico Sino que Uno tiene que transmitir Que es básicamente Lo que pasa Con cualquier Este Con cualquier tipo de arte Lo importante No es que esté prolijo Y que Y que Y que se vea lindo Sino que sea efectivo Y que llegue Está igual Entonces básicamente También esto fue como Un semillero Para Digo Estos son fines De los 90 Y estamos viendo Cómo de repente La animación Empieza a ir Por otros caminos Empieza A A permitirse Lo Lo impreciso Lo A deconstruirse Lo hermoso Se desconstruye Sí Sí Completamente Este Se desconstruye Esta idea de la animación Como no Tiene que verse hermoso Tiene que ser prolijo Marte refinado Claro Sí, sí, sí Totalmente Es el momento En donde Haciendo el paralelismo La animación Se vuelve punk Sí Sí, sí, sí Ni hablar Pero Es como Estoy punk En la animación Y bueno Dale Pero un punk Pero un punk Mainstream Sí, sí, sí Claro Porque antes Antes tenemos Por ejemplo A Banksy Si mal no recuerdo Que es el tipo Que hizo la película De Fritz The Cat O Cool World Que era bastante punk De hecho Fritz The Cat Es la primera película Animada Catalogada Como Para mayores de 18 Entonces Era punk Ya desde la temática Desde la forma En la que estaba dibujada Que era como Aparte Fritz The Cat Basada en un cómic De Robert Crumb También Robert Crumb Un tipo Que era como Súper Como un vómito De dibujo Un vómito En el buen sentido Como era súper crudo Entonces Tenemos esta cuestión De La estética De lo raro La estética De lo deforme Pero como algo Bien visto Como algo Que puede transmitir Esa deformidad Y esa rareza De la sociedad De forma mucho más efectiva Mucho más efectiva Que filmar a alguien Inyectándose Ponerle tirado A la calle Y es como Ah bueno Si está bien Pero es un actor Cuando lo ves En una animación Decís Uh esto Mirá Esto pasa Es crudo Esto pasa Claro Esto es re crudo También está esta cuestión ¿No? Con la animación Uno suele Meter mucho más De uno Para completar El personaje Este Como que Cuando vos ves A un actor Actuando Decís Ah ok Es tal persona Que está haciendo Tal personaje Cuando vos No ves Por ejemplo En este video El video de los White Stripes De Feeling with a Girl Cuando ves que es una cara Y una persona Tocando la guitarra Vos decís Bueno Si yo toco la guitarra Puedo ser yo ese Yo soy como esa persona Yo soy como esa persona Que va por la calle Que hace cosas Este Entonces Esto La idea Del dibujo Poco definido También permite Que el espectador Meta más de uno Lo rellene Con sus propios Conocimientos Y experiencias Claro Yo tocando música Me debo escuchar así Como si te estuviesen Metiendo el ego Por el oído Este Bueno Hablábamos hace un rato De los directores Que empezaron Haciendo videoclips Y terminaron Como directores de cine Este Como acá Señala Pam en el chat Está dirigido Por Michel Gondry Michel Gondry El tipo que Que hizo después Este Ah Eterno Resplandor De una mente Sí, sí, sí Pero ahora dudé Si era él No, sí es él Eterno Resplandor De una mente Sin recuerdos Eternal Sunshine Of Spotless Mind Ahí está Sí Tipo Me cago En la promoción Del título De una película Sí Igual en España Es muy gracioso La trabujeron como Olvídate de mí España Está Bueno, para Palabras mayores Empieza Gorilas Listo Sí Sí Creo que El ¿Cómo se llama esto? La mejor unión Tanto porque Yo sabés que estaba pensando Y dije ¿Cuándo estaría conceptualmente bueno Que la animación Acompañe a la música? Maya sabe siempre Sí Pero tipo En Aja En Take On Me Tiene sentido que esté animado Porque la historia Es una chica Que pasa el mundo De las historietas De las viñetas Está perfecto En cualquier canción En donde el tema O la canción Sea psicodélico Por esa cuestión De animar El viaje psicodélico De Bueno Te drogas En cualquiera De su forma Y tenés un viaje psicodélico Ahora Gorilas Es un proyecto Que está pensado No solo desde lo musical Sino desde lo visual Sí Y que lo visual Sean avatares animados Muy de Gorilas Es de los 2000 Si no me equivoco Lino ¿No? Sí 2001 Creo El primer disco Es como Cierra Todo Perfecto Sí Aparte Gorilas Proyecto De Damon Alburn Que venía De pegar El éxito Que era Hablar ¿Sí? O sea Palabra mayor De música Con El creador De Tanger También Palabra mayor De dibujo Y de ilustración Y de Sí De cómic En realidad Este Entonces Es como Me metieron A dos mentes Súper interesantes Hacer un proyecto Musical Animado Que Por favor Es increíble Es increíble Todo lo que Lo que es Gorilas No solo Desde los videoclips Sino también Desde el lore Como de De la historia Que hay detrás De la banda Gorilas Es una banda Que no solamente Saca videos Y ya está Ahí los videos Son los de la música Si no sacan cortos Que acompañan Como a la historia De la banda Por fuera De los recitares O de la música Que hay un montón De como Literatura escrita Cerca de La vida De cada uno De estas Literatura escrita No por fanboys Sino por ellos mismos Por ellos Por el proyecto Bueno es que ahí Tienen las raíces De Hewlett Y Aldran Que es el dibujante Y el escritor De Tanger Toda esta cuestión De La chica Que es La nena Japonesa Que es una Super dotada Entendés El Este chico De ahora El bajista Es Murdo Murdo Que es como El medio Poseído El medio El Batero Que es el El de Que generalmente Siempre está poseído Tiene Las cosas que ver Y el cantante principal Como que es el Que es el nene Que después se mete en la guerra Que se hace Militar Claro Estamos viendo La progresión De los De los videoclips De gorilas No solo que La animación Lleva con la música Sino que encima De la animación Los videoclips Se pueden ver Sin música Como una película Muda De como van creciendo Los personajes Porque Este que dice Este no sé si no es El primero O el segundo De gorilas Ves uno de los últimos Y la nena Ya no es nena Acá la nena Crecen los personajes A través de los videoclips La nena Esta oriental Que acá simula Hacer No sé En ocho años Que en otros videoclips Ya tiene como Dieciséis Diecisiete Hoy en día Hoy en día Sí, ya es una joven Adulta Este Con lo cual Es genial Genial Buenísimo Es buenísimo Como acompañar El proyecto A lo largo de los años Sí, es genial Desde la creación Esta banda Pero Acá vienen los nombres Que no me salían Nudus Tiene esta cuestión De pensarse Como proyecto Esta cuestión Ok, no es un videoclip Es toda la concepción De la banda A través de la animación Y de la música Que aparte es Una música Del recontra carajo Y una animación Del recontra carajo Es como que no está Hecho a medias tintas Se fueron A por todo Así que Nada Y aparte de eso ¿Qué más tenemos? A ver Para ver The Fundies Ah, tenemos Un montón de cosas Bueno Ah, bueno Acá Vamos a dar un cierre Con esto Que Otras palabras mayores Otras palabras mayores Daft Punk Saca En Ahora Es decir Esta fecha no la tengo Pero saca un disco Que es Discovery Y dice Che Estaría buenísimo Que este disco Sea la banda de sonido De una película Bueno Dale ¿De qué película? 2001 Hagamos nuestra propia 2001 Ahí está Hagamos nuestra propia película Y básicamente Lo que hacen es ¿Por qué pintó? ¿Por qué tenés A dos franceses Que tocan en vivo Con unas máscaras Con unos cascos de robot? Ya está A partir de ahí Todo lo que pase Es completamente Y nosotros decimos Lino Hagamos de este programa Una película No nos sale No nos sale Ni en pedo Ni en pedo Este Sí Bueno Y Daft Punk entonces Saca junto con esta película Perdón Justo con este disco La película Interstella 5-5-5 5 4-5 4-5 4-5 Que básicamente Sigue la historia De este grupo Y sus aventuras Y desventuras Que son capturadas Por un productor musical Y los llevan a otro planeta Los hacen pasar por humanos A estos alienígenas Y nada Es buenísima Y después hay un quinto alienígena Que es como que está enamorado De la De la guitarrista Y se embarca en una misión A buscarlos Y a rescatarlos Gran película Gran temática Este Y digamos ¿Y si le ven un visual similar A Captain Harlock? ¿Es porque está hecho Por la misma persona Que Captain Harlock? Sí 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 Fueron a por todo Me encanta la gente Que va a por todo Si tenés la guita También Está cual Así que hacerlo Si tenés la guita ¿Por qué no usarla? Así que nada Este Vamos a ir cerrando Que ahora Witty arranca Con otras desventuras En el canal Desventuras también Por el espacio Un pequeño Una pequeña recomendación Sí Ahí vamos al segmento Recomendaciones ¿Empiezo yo? ¿O crees vos? Arranque, arranque Arranque, arranque Arranque, arranque Samurai Champloo O Cowboy Bebop Son Estoy diciendo Sí, Fran Me estás recomendando Algo obvio Pero traten de verlo No como la serie de animación En ambos casos Sino como la música Modifica la narrativa De lo que están viendo El caso de Cowboy Bebop Fue pero brutal Al punto tal De que directamente Estuvieron en las writing rooms Cuando estaban creando los capítulos Invitaron a la gente de la banda A Jococano De Seatbells Yo creo que es Jococano ¿Cómo cielo? Sí, Seatbells Acá me corrige Si no la tengo abre Tengo a mi mujer Yo Siempre te corrigen Siempre la tengo Y en el caso De Jamurai Champloo Bueno No me van a salir Los nombres Son impronunciables Uno de los raperos Son tipo Cuatro consonantes Una letra Y un signo de pregunta Es como Sí Raperos No lo entendería Como el nombre del hijo De Elon Musk Que le puso XYWJ Buah, anda a cagar ¿Tu recomendación, Linu? Yo vengo a recomendar esto Interstellar 5555 La película La película entera Véanla No tiene ningún tipo de desperdicio Si vivieron durante los 2000 Viendo MTV Vieron Un cuarto de la película Que es más o menos Los cuatro o cinco temas Que salieron Salió en orden Y es básicamente La película El primer tercio O cuarto de la película Súper recomendable Súper interesante Muy bien hecha Muy bien animada La música Es pega Pero increíble Con el resto De la película Con lo cual Nada Un muy buen producto De unión Y sí obviamente Recomiendo como Fran Cowboyop Y Samurai Champloo Son dos joyas Increíbles De la animación Y la música Así que bueno Muchas gracias Por habernos acompañado En este nuevo capítulo De Animiercoles Nos veremos La semana que viene Con tema Definir Ahora nos vamos a quedar Un rato con Pancho Definiendo tema Seguramente Sí, sí Y veremos Con qué nos encontramos La semana que viene Pancho ¿Dónde nos encuentran Durante el resto de la semana? Nos pueden encontrar En nuestras redes sociales Siempre buscándonos Como Geekout R Ya sea en Facebook Telegram Instagram Discord Twitch YouTube El OnlyFans De Witty Y también pueden Comprar Dado que Ahora vuelve a estar abierto En el espacio Geekout MisterDM Los mejores juegos O Si quieren seguir Manteniéndose en sus casas Pueden buscar A través de MisterDM Punto Store Si no me equivoco Los mejores juegos De Mesa Ah, esta es una joyita Que le pasé hoy a Linu Para el 25 aniversario ¿Fue? 25 aniversario O algo así De De la canción esta De Bob Marley Que ustedes no la estaban Pueden escuchar Obvio Sacaron esta nueva animación Que es un Repensar el cuento De Lobo Feroz Nada Vayan a verlo Y escúchenlo Porque Genial Es genial Es muy bonito Three Little Birds Everything Gonna be alright Maybe don't worry Tenemos que empezar Viernes de karaoke Sí Bueno YouTube me va a censurar Porque Canto igual La voz La voz De 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 jamaiquino Te sale Pero Me sale Me sale Sí Jamaiquino Con choripón y farne El viernes Tema a definir Que mañana jueves Se estará lanzando La votación Sí En las redes Puntualmente Instagram Con los temas A definir Que tiene Agus Ahí Así que Para un viernes Canao que me tengo Que sumar Ok Witty Como quieras Y Heavy Metal ¿Sabes que no encontré Muchas cosas Heavy Metal Animadas? El Heavy Metal Es siempre Ah La película Heavy Metal Qué boludo No te entendí Así que bueno Nos estaremos viendo Entonces El viernes El viernes Con su amor Y cariño A tema a definir Y nada Y vean En YouTube Si están en YouTube Dense una vuelta Por Lo que hicimos El lunes Que es Lunes de lectura Con Agus Que también Hablamos de Stephen King Y eso Nada Síganos Si están en YouTube Si están en YouTube Suscríbanse La campanita Y todas esas cosas Que saben Acá le pueden dar Follow Y donar plata Porque siempre nos encanta Se puede Sí Se puede siempre Con nuestro Patreon O invitándonos un café En cafecito En cafecito Todos medios Mecenazgo Así que bueno Gente Sí Nos vemos Pásenla lindo Y cuál es tu Tu frase De despedida No habíamos ¿Cuál habíamos dicho La semana pasada? ¿Sigan animados? Sigan animados Le quiero mandar un feliz cumpleaños A mi amigo Ariel Que cumple hoy años Y me acordé Saludos para Ariel Saludos para el MAPE Feliz cumpleaños Y sigan animados Que tengas un animador En tu fiesta Nos vemos Gente Nos vemos